Bien, mientras los compañeros se van conectando, la bienvenida también a mi casa otra vez. Seguimos en una segunda semana de clases online. Y hoy día lo que vamos a hacer va a ser algo que es más bien complicado, pero que es necesario. Vamos a recordar, y antes de que yo les dé los cuentos que tienen que leer, que eso lo voy a hacer durante la semana, porque todavía estoy seleccionando algunos. Ha sido una tarea difícil, porque pienso en cómo ustedes van a hacer el informe, cómo van a hacer la síntesis y todo. Y me pongo en el lugar de ustedes y digo, a lo mejor este les va a costar, a lo mejor no. Vamos a ver cómo vamos a hacer la metodología para que les sea más sencillo a ustedes. Sin desconocer, que es un trabajo que igual implica tiempo y implica algo de sacrificio también. Bien, pero teniendo un buen trabajo, uno también siente una satisfacción por eso que se las recomiendo al 100%. Vamos entonces a salir de la sala de espera y nos vamos al aula, que está acá. Vamos a ver aquí Francisco y Consuelo Encina. Otra persona más que no conozco, Consuelo Encina. No la conocía yo. Bueno, sigamos acá. Sigamos acá. Vamos a abrir aquí el Paint. Recuerden que estamos grabando para que esto quede también en la plataforma. Bien, 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 bien. Lo que vamos a hacer, como dice la agenda de hoy, ya es la lectura y análisis del objetivo de aprendizaje, revisión de contenido y diálogo con preguntas de valoración. Básicamente lo mismo que hacemos siempre. Bien, lectura y análisis dice utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes impresos o digitales, en coherencia con el tema, propósitos comunicativos y las convenciones de discursidad de los textos. Bien, vamos a insistir en esta idea, convención discursiva. La convención discursiva indica que existen distintas formas, existen distintos parámetros. Vamos a ponerlo acá. Esa con azul. Vamos a cambiar el color. Con azul. Vamos a poner acá. Existen diversas convenciones que permiten ya permiten identificar la estructura de distintos textos. Me acuerdo que cuando estábamos presencial o semi presencial, yo les había dicho que no es lo mismo, por ejemplo, un cuento que una poesía. Tienen distintos modos textuales que los diferencian y que a su vez lo asemejan con otro tipo de texto de su misma clase. Una noticia en Irak va a ser la misma que una noticia en Estados Unidos. La misma estructura, quiero decir. El contenido va a variar, por supuesto, pero la estructura va a ser siempre más o menos la misma. Ustedes saben que para hacer una noticia, por ejemplo, se responde la pregunta ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? ¿y por qué? Hay distintas preguntas que van estructurando entonces el texto en ese sentido. Lo que vamos a hacer hoy día, dice, actividad de clases, vamos a ponerlo aquí con amarillo, con amarillo, espero que se esté viendo el amarillo allí. Ya, va a ser lo siguiente, dice, analizar un cuento para construir una síntesis. Ya, nosotros estamos trabajando en esto, pero para analizar yo tengo que darles más elementos para analizar. Ya, y tenemos que entender qué es lo que vamos a analizar. Ya, leer un poquito de historia, leer un poquito de por qué se hace el tipo de análisis que vamos a proponer, y también, también recordar cuál fue el análisis que hicimos. Esta clase es un poquito más complicada, ya les voy a explicar por qué. ¿Ya? Pero espero que pongan mucha atención y que puedan anotar quizás las cositas que vamos anotando aquí mismo en la pizarra, o que, que, que vayan anotando un apunte personal en su cuaderno. Dice, revisión de contenido, origen, análisis textual del cuento. ¿Ya? Yo sé que muchas veces nos han pedido, nos han pedido en la escuela crear cuentos, ¿Bien? Pero, cuando ya entramos a una, un curso que se llama lectura y escritura especializada, nosotros tenemos que profundizar en qué significa el cuento, cuál es el origen de este, por qué se escribe de tal forma, ¿Ya? Y cómo se puede analizar. ¿Bien? Por eso les decía que era un poquito más complicada. Recuerden que estos cursos, ya que son electivos, a ustedes los acercan a un conocimiento que es mucho más complejo, un conocimiento que es mucho más universitario, por decirlo así. ¿Ya? Por eso, las cosas no tienen que provenir de la nada, sino que tiene siempre una fundamentación y una raíz. En este sentido, vamos a visitar cuál es la raíz del cuento, de dónde viene, cuáles han sido, por ejemplo, sus principales exponentes aquí en Latinoamérica, en especial en Argentina y en Chile, y vamos a ver una propuesta de análisis, ¿Ya? para que ustedes puedan tener mucho más bagaje, ya mucho más cultura y mucho más contenido en aquel análisis. ¿Bien? Vamos acá, voy a cambiar el color, vamos a poner un verde para seguir trabajando para que se pueda ver mejor. Ahí sí. Dice, el cuento literario posee un estatuto artístico con leyes internas que rigen su origen, que rige, que existe en su origen, ah, perdón, perdón, vamos otra vez, el cuento literario posee un estatuto artístico con leyes internas y existe en su origen una intencionalidad artística alejada de la condición de necesidad que justifica el relato folclórico. Bien, aquí está la primera diferencia y lo primero que tenemos que saber también. Cuando hablamos de que el cuento tiene un estatuto artístico es que el cuento corresponde al arte literario. El arte literario, el arte literario forma parte de la concepción narrativa, ¿ya? Arte literario. Arte literario. Vamos a recordar esto, arte literario. Hay que ir ahí, arte literario. Literario. Cuya función, vamos a poner ahí, cuya función es crear mundos a través de la palabra. Cuando ustedes le pregunten, creo que es un cuento, un cuento no es la suma de letras o no es, por ejemplo, algo que se pueda crear al azar. El arte literario y el cuento ya crean mundos a través de la palabra. es bastante complejo. A veces a las personas les falta cultura para reconocerlo. Como nosotros nos estamos formando y estamos formando también un criterio sobre esto, nosotros tenemos que aprender que el arte literario crea mundos a través de la palabra, que no es una mentira, sino que es la creación del ser humano para quizás interpretar ciertos fenómenos o para darle belleza a la misma realidad. Se escapa del relato folclórico porque el relato folclórico es necesario, por ejemplo, para una cultura o para una comunidad. En cambio, por ejemplo, el cuento se erige como arte literario independiente quizás de ese pueblo que lo originó. Y, por tanto, nosotros podemos leer, por ejemplo, cuentos de distintas culturas y nos hacen sentido de cualquier forma. Aquí tenemos, por ejemplo, un fotograma de un libro de los cuentos de los hermanos Grimm. Ustedes saben que los hermanos Grimm escribieron muchos cuentos que Disney también de alguna forma tergiversó, cambió cómo eran los cuentos. Pero estos se originaron en Alemania en la época del romanticismo, la época que ustedes ya conocen. La aproximación de diferentes formas de relato al cuento literario no se produce de forma efectiva hasta el romanticismo. Movimiento en el que se intensificó el interés por lo pintoresco y lo extravagante y se incrementó la necesidad de historias que subyacen a su carácter de ficción. Se inventaron historias, se recogieron historias de la comunidad, se reversionaron en las funciones y en los principios del romanticismo. Por ejemplo, esto del escapismo, esto de también las ruinas, también lo monstruoso, la oscuridad, todas esas forman parte del principio del romanticismo. La carabilla, también el arrojo, el ser romántico, que están en subyacen a la creación del cuento. Estamos hablando de los orígenes del cuento. ¿Se acuerdan de ustedes cuando vieron el romanticismo en clases? Esto del romanticismo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, chiquillos? Recuerden que tenemos que ir coordinando saberes, coordinando saberes, el romanticismo, el romanticismo. ¿Se acuerdan que lo vieron con la profe Cristina, quizás? Bien, espero que se acuerden de cualquier forma. ¿Ya? Vamos más abajo. El origen del cuento se remonta a tiempos tan lejanos que resulta difícil indicar con precisión una fecha aproximada. Se sabe que los más antiguos e importantes creadores de cuentos de hoy que hoy se conocen han sido los pueblos orientales. Desde allí se extienden a todo el mundo. Este origen oriental se puede aún reconocer sin dificultad. Así en muchos casos son orientales sus personajes, sus nombres, su manera de vestir, sus bosques, sus casas y también su forma de comportarse. Además, es también típica del mundo oriental la manera de entender y vivir la vida reflejada en los cuentos. Esos son los cuentos más clásicos o más antiguos que se remontan ya a los albores de la humanidad. Recordar entonces que el cuento proviene de eso. El cuento tiene una aproximación muy interesante, muy interesante, que aparte de contar, por ejemplo, ciertos hechos extraordinarios por siglos. El cuento, como decían en la clase, siempre deja como una enseñanza. Bueno, el cuento clásico en realidad. A veces, por ejemplo, un cuento contemporáneo te puede dejar medio abrumado en ese sentido. Eso sería como el aprendizaje. Pero en la estructura o el hecho de contarnos historias siempre ha sido parte del desarrollo de la humanidad. Contar, contar, contar. Se cuentan historias, por ejemplo, para crecer. Se cuentan historias, por ejemplo, que son significativas para un pueblo. Se cuentan historias para asustar. Se cuentan historias para prevenir. Los seres humanos hemos crecido con historias. Y estas, estas provienen de los albores de la humanidad. Tienen una cierta estructura, sé que ya lo vamos a ver, que es parte también de poder penetrar en el mundo del cuento, pero también de manera no solamente del disfrute de la lectura, sino que también de una manera en cómo nosotros vamos a analizar un cuento. Vamos más abajo. Dice, las colecciones más importantes y conocidas de cuentos orientales que hay de su Europa y de Europa a América son las mil y una noches. Calima y Dima. Las literaturas europeas desde, perdón, ambas fueron motivo de versiones adaptaciones, imitaciones por parte de las literaturas europeas, desde las mediterráneas hasta las anglosajonas. Es más, la palabra contar con la significación de referir hechos se la encuentra ya en Calima y Dima, cuya versión castellana data aproximadamente del año mil doscientos sesenta y uno. Estamos hablando de épocas muy antiguas y espero que les suene esto, las mil y una noches. También un cuento muy antiguo, muy antiguo, que formó las bases y los parámetros para entender el cuento hoy incluso. Dice, Calima y Dima es una de las más extensas y originales colecciones de apólogos orientales. Ya en el siglo X los primeros cuentos de origen árabe y persa llegaron a Europa en boca de mercaderes, piratas y esclavos. Los primeros cuentos árabes se habían impresos en rollo de papiro de hace cuatro mil años. El enjano oriente fue también la cuna de las mil y una noches, célebre colección de cuentos que nos abre las puertas de un mundo lleno de encantos y alucinaciones. Narraciones de aventuras fascinantes que proceden de siglos diferentes y cuya reacción definitiva es posterior al siglo XVI. La mil y una noches es pues una creación colectiva de árabes, persas, judíos y egipcios que abrieron en un estilo popular, que escribieron en un estilo popular lleno de expresiones que no pertenecen al árabe clásico, de aún a veces haciendo uso de dialectos como en el cuento Talarino y la lámpara maravillosa que fue escrito en dialectos y egipto. Muy bien, el cuento proviene de muchas fuentes, muchas fuentes, ¿ya? ¿Cómo podríamos hacer una especie de ciencia del cuento si tiene tantas, tantas, tantas referencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las mil y una noches se ve muy claro, el cuento tiene distintos orígenes, ¿ya? Tan variado como variadas también son las culturas, tan variado como también son las historias a su vez. Dice, en el siglo XIX encontraremos el primer cuento americano que utiliza elementos del romanticismo para darle un carácter singular al relato. En El Matadero, cuyo autor es Esteban Echeverría, 1805-1851, se lo describe técnicamente como una síntesis entre el artículo de costumbres y la selección de la intencionalidad temática propia del romanticismo. Este cuento, El Matadero, va a estar dentro de la colección que vamos a leer. Muy importante, muy importante entender que para la literatura latinoamericana aquí avanzamos un poco más, avanzamos desde estos orígenes de hace cuatro mil años, avanzamos a cómo estos cuentos fueron evolucionando y llegando también a Latinoamérica y en El Matadero hay un ejemplo claro, claro de aquello. Ahí lo vamos a analizar próximamente. En esta misma línea y por aquellos años, José Victorino Lastarria, alguien que les va a sonar a ustedes por las calles en Santiago, quizás, uno de los intelectuales liberales más destacados del siglo XIX y prolífero hombre de letras, escribirá El Mendigo, considerado uno de los más importantes indicadores, iniciadores, perdón, del cuento chileno. El Mendigo también podría estar dentro de la selección que hicimos del cuento. Es muy importante, es muy importante, chiquillos, poder leer quizás los primeros esfuerzos que hicieron los autores latinoamericanos por crear el cuento, por escribir. el saber no nace de las nubes hacia abajo, el saber siempre, 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 nace dentro de un contexto y nosotros como latinoamericanos, como chilenos quizás, o como como andinos que compartimos también una cordillera con Argentina, es muy importante, demasiado importante leer los primeros esfuerzos, testimonios del cuento en Latinoamérica. ¿Por qué en esos años y no antes? Muy bien, muy bien, buena pregunta. Anteriormente, por supuesto que habían esfuerzos, pero lograr la calidad, por ejemplo, temática, la calidad estructural de un cuento, implica también que el pueblo donde se originan ya tiene un cierto desarrollo. En el caso de Lastarria y Echeverría, estos dos pensadores, estos dos liberales, estos dos cuentistas, tenían un fin didáctico a su vez. ¿Qué es lo que es un fin didáctico? Enseñarle a la población, ilustrar a la población para que estos puedan sumergirse en los principios liberales o en los principios, por ejemplo, románticos del culto. Y por eso son tan importantes de leer. El matadero, recuerden esto, y José Victorino Lastarria con el mendigo. Hay otro cuento de Lastarria que a mí me gusta mucho que se llama Historia de una loca, que es de, es un personaje femenino que está en un, en un loquerío, pero si es así, y es bastante interesante también, que también podría estar ahí en la selección de cuentos. aunque de Lastarria se conservan, ya uno puede acceder a través de memoria chilena, puede acceder a textos que a nosotros nos pueden llamar la atención por la grafía, ya, porque, por ejemplo, uno puede juzgar que hay mucha falta de autografía y todo eso, pero hay que considerar que en ese tiempo se escribía así. No sé si, si les interesa observarlo, vamos a, a visitar acá memoria chilena, voy a poner acá memoria chilena aprovechando la tecnología, memoria chilena, ya, Lastarria y la literatura chilena, vamos a ver aquí, justamente lo estaba revisando anoche, y lo vamos a visitar para que le echemos una miradita, una miradita, ya, vamos entonces acá en documentos, aquí está Lastarria, como lo pueden ver acá, y aquí está el mendigo. Vamos a poner acá ver en línea y lo vamos a ver un ratito. Ver en línea, ver en línea, ver en línea, aquí está. Este es el sitio de la Biblioteca Nacional y hay algunos recursos que nosotros podemos visitar. Ahí ya está cargando. El mendigo, aquí está. Les voy a contar más bien de qué se trata, se trata de un hombre, un ex soldado que peleó en la guerra del Pacífico y que vive el rechazo de la población y el olvido también de la historia de la población. Dice, no hace muchos años, una tarde de octubre, me paseaba sobre el malecón del Mapocho, gozando la vista de un sinnúmero de paisajes bellos que en aquellos sitios se presentan. La naturaleza en nuestra primavera ostenta con profusión todos sus primores y parece que se desarrolla ante nuestros ojos su magnífico panorama con una complacencia de una madre de una madre de tierra que presenta sonriéndose un dijecillo al hijo de su amor. Habla sobre el Mapocho, habla como como les comentaba, cuál es el olvido, el olvido de de un hombre que peleó en la guerra del Pacífico y que es rechazado por la población más joven. Es una forma en cómo la Astarria nos intenta enseñar y enseñar cómo no debemos olvidar nuestra historia y esa también es la función de este cuento. Bien, continuemos acá, vamos más abajo, ciencia del texto. Bien, vamos a continuar y vamos a comprender cuáles son los orígenes de el análisis textual, el análisis de los cuentos y vamos a ver ciertas preguntas que nos pueden interesar y que nos pueden ayudar a a interpretar, sobre todo interpretar y a estructurar un un cuento. Vamos entonces a bajar acá, dice morfología del cuento. Dice, todo cuento está construido por un conjunto de parámetros que se distribuyen según unas variables. Parámetros que lo configuran como una topología textual, recuerden eso, que se distribuyen según unas variables el nombre y los atributos de los personajes y unas constantes, las funciones que estos cumplen. Estas últimas forman la parte constitutiva fundamental del cuento. La de que lo vemos acá, que fue un curso que vivió entre 1895 y 1970, desarrolla una estructura única del cuento maravilloso y establece una lista de 31 funciones, funciones entendidas como acción de un personaje definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la intriga. recuerden que yo una vez les dije que un personaje se define, vamos a poner acá, personajes se definen por sus acciones, se definen por sus acciones, ya, su ser y parecer. Es muy importante ahí ejemplo, por ejemplo, un personaje, el que salva, el o la que rescata también, el que rescata, y ahí podemos dar un sinfín de funciones, él y ella por supuesto, y ella que también puede ser un personaje, ya, que se encadenan en un orden a menudo idéntico, incluso aunque no estén todas presentes en cada cuento. ¿Cómo hacer ciencia de tan variable objeto, no? Porque los cuentos se dan en distintas culturas, se han dado a lo largo de la historia a su vez, pero buscar una forma, unos parámetros, ¿ya? Para que nosotros podamos entender que se puede hacer un análisis de cualquier cuento, Vladimir Ploch hizo los primeros esfuerzos, ¿ya? Dice, organizadas en dos secuencias a partir de una carencia o un mal, de teoría, inicia hasta su preparación final. Estas funciones constituyen el esquema canónico del cuento maravilloso ruso y probablemente del cuento maravilloso en general. Funciones, 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 funciones. Recuerden siempre esa palabra. Nosotros para analizar un cuento, no solamente tenemos que leerlo, sino que también verlo de forma estructural. ¿Cuáles son, por ejemplo, las acciones de los actantes de los personajes? ¿Ya? ¿Cuáles son, por ejemplo, los orígenes semióticos? ¿Qué significan cada elemento dentro del cuento? Porque hay que recordar, y se los voy a notar acá, que en el cuento, en el cuento, en el cuento, cada elemento, ¿Ya? está perfectamente, vamos a anotar eso, está perfectamente, ya, intencionado. Nada es al azar, nada es al azar, en el cuento, nada, absolutamente, nada es al azar, nada es al azar, ¿Ya? Sigamos acá. Habiendo verificado que las funciones de relato pueden ser agrupadas en esferas de acción. Kropp define también el cuento maravilloso como un relato con siete dramatis personae que tienen cada uno su esfera. Aquí, nosotros entonces podemos ver muchísimas funciones. Hay un personaje que puede ser el héroe, el agresor, el mandatario, el donante, el auxiliar, el falso héroe, la princesa o el rey. Aquí, por ejemplo, hay una imagen de Legend of Zelda, ¿No? Espero que ustedes conozcan ese juego. Pero acá se grafica que cada, cada uno de los personajes cumple una cierta función. Porque está inspirado también el juego en una historia. Cuando ustedes juegan Baca en la Rebundancia un juego de video, este también tiene que tener una historia detrás. Y esa historia se hace atractiva porque cada uno de los personajes cumple funciones. Va cumpliendo funciones en el relato y de eso se trata, por ejemplo, su ser y parecer dentro de este relato. Dramatic Personae porque grafica una función y grafica también ciertos sentimientos, acciones, emociones que van definiendo la estructura del mismo personaje. Ustedes conocen también otras clasificaciones, por ejemplo, el personaje plano, el personaje redondo, el dinámico, y eso también son otro tipo de nomenclatura, otro tipo de conceptos que nos van a ayudar a identificar funciones dentro del relato. Eso es re importante, identificar funciones dentro del relato. Identificar funciones dentro del relato. de eso está hecho un relato y cada uno de ustedes puede identificarlos perfectamente, 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 ya funciones entonces y recordemos que dentro de esta agama, ya esta conjunción de distinto tipo de cuentos independiente de la cultura, por ejemplo, ya estos cuentos cumplen funciones, los personajes dentro del cuento cumplen funciones que van a ser trascendentes, que van a ser perdurables y que nosotros podemos leer cualquier cuento bajo esta misma estructura. Yo cuando lo conocí, esta estructura, y otras también que básicamente uno cuando empieza a estudiar el mundo de la literatura, ya conoce muchas estructuras textuales, ya provenientes de las tipologías textuales, y uno se da cuenta, vaya, de verdad que hay una estructura detrás que no la vemos, quizás vemos el cuento, pero no vemos esa estructura, pero ya cuando tenemos un conocimiento más avanzado, ya podemos identificar esas estructuras y las funciones que cumplen los personajes. Hay que aprender a leer como escritor y como lector al mismo tiempo, pero a veces como un poquito más como escritor, y eso tiene que ver con pensar un poquito más el relato y verlo de una forma un poquito más apta. Modelo actancial, vamos avanzando en la historia, recuerden que estábamos a principios del siglo, con Prop, y ahora vamos a ir con otro autor que a mí me gusta mucho leer, que se llama Julius Greimas, él nació en Bielorrusia me parece, pero su nacionalidad es francesa. Bien, según Julius Greimas, el actante es quien realiza o el que amplía el término de personaje o actor. El esquema actancial se aplica al análisis de un relato, por lo tanto un actante es una amplia clase que agrupa una sola función de los diversos papeles de un mismo rol actancial, que puede ser héroe, villano, ayudante o opositor. Bien, aquí tenemos otro tipo de esquema, muy importante también para el análisis y para el mundo de los cuentos, donde nosotros tenemos que aprender y ya hacernos la idea de ver entre líneas las funciones que cumplen los personajes. Dice acá la frase implícita en el esquema es la siguiente, una fuerza, un D1, el que está acá, una fuerza, una fuerza, una fuerza, ¿ya? Quiere algo. Dice un ser D1, el que está acá, quiere algo, llevado por su acción el sujeto, ya que está aquí el sujeto S, busca un objeto O, en provecho de un ser, D2, concreto o abstracto. En la búsqueda del sujeto tiene aliados a oponentes, cualquier relato puede reducirse a este esquema de base que visualiza las principales fuerzas del drama y su papel en la acción. Fuerzas del drama entonces, por ejemplo, en el destinador, estamos hablando de cuentos que son más clásicos, podemos ver esta estructura, hay un mandato, tú salva, tú busca, por ejemplo, tú aprende, tú enseña, ahí hay distintas, distintas acciones que nosotros podemos identificar en muchos, en muchos personajes. Está el sujeto acá y el sujeto se pregunta ¿para qué? ¿Para qué enseñar? ¿Para qué buscar? ¿Para qué salvar? Y ahí está el destinatario. Los ayudantes son distintos personajes los que están acá que van ayudando, como se dice, o enseñando al mismo personaje a buscar ese objeto, pero ese objeto también se enfrenta a otro oponente que muchas veces es similar, por ejemplo, en fuerza. Y ahí está la tensión dramática. Siempre en un cuento tiene que haber una tensión, tiene que haber algo que moleste, tiene que haber algo que implique también el deseo de los mismos personajes. Vamos más abajo, más abajo. Aquí tenemos un ejemplo canónico, por decirlo así. Aquí es Harry Potter, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, el destinador es quien manda, por ejemplo, y dice el destino de Harry Potter. El destino de Harry Potter, por ejemplo, también está en otro objeto, que es la cicatriz esa que tiene también, y su historia familiar. Los objetos o el objeto podrían ser el aprendizaje de la magia. ¿Y el destinatario para qué? Sería para el mismo personaje, para ir construyéndose a sí mismo, saber la verdad, o salvar, por ejemplo, a la escuela de magia. Los ayudantes son los personajes que van ayudando a Harry Potter en sus distintas acciones y en sus distintas películas o libros. Y el oponente siempre es este malvado innombrable, ¿no? El Voldemort. Aquí tenemos el eje del saber o comunicación, lo que se dice, lo que es necesario, por ejemplo, explicitar para el lector, y el eje del poder, que son las fuerzas que se van a enfrentar en el relato. Ahí tenemos un pequeño ejemplo, pequeño ejemplo. No sé si hasta ahora se va entendiendo esto que es un poquito más abstracto, chiquillos. Cuando ustedes tengan que leer un cuento, ya tienen que aprender a verlo bajo una estructura que hay detrás. Y esa estructura está ahí. A ver, veamos si están ahí conectados. Me gustaría saber si ustedes pueden visualizar, ya sea en Harry Potter o en otra película, por ejemplo, este esquema que está acá. ¿Podrán verlo ustedes? Podremos leer entre líneas lo que nosotros tenemos que analizar. Bueno, vamos a dejar esa pregunta para el segundo momento de la clase. Me voy a desconectar y volvemos enseguida. Muy bien, continuamos entonces con esta propuesta, este análisis como se dice entre líneas de lo que son un cuento o que también pueden constituir una película. Yo les estaba preguntando si ustedes pueden visualizar con algún ejemplo esta misma estructura que está acá. Quizá en otro otra película o en un cuento, por ejemplo, un cuento clásico. No sé si ustedes lo podrían visualizar ahí. Siempre, siempre, siempre hay que tratar de analizar los productos culturales, ya sea cuento, novela, en este caso cuento, bajo una cierta estructura. Recuerden siempre eso, las cosas no son al azar, siempre responden a una estructura interna y un curso como este que se llama lectura y escritura especializada les va a enseñar a ver esa estructura interna. A ver, quiero interactuar con alguien. ¿Yarla está por ahí? Veamos si está Yarla por ahí. ¿Estará? Veamos, veamos, veamos. Bueno, quizá la pueden visualizar en otras, en otros productos culturales, ¿no? En una película, en un cuento, pero siempre está subyacente esta estructura. Esta estructura que también es dinámica, por ejemplo, el objeto puede ser algo abstracto o algo concreto. El sujeto a su vez también, el oponente a su vez también. Por ejemplo, hay unos cuentos que son terroríficos donde el oponente, por ejemplo, es el mismo miedo del personaje o el terror que provoca algo innombrable o inaprensible. Recuerdo, por ejemplo, un libro que leí en la universidad que se llamaba La vorágine, donde era la historia de un grupo de exploradores en la selva. Y el oponente en ese relato ya era la misma selva, era lo salvaje de la selva. Lo terrorífico, por ejemplo, de la oscuridad o de los sitios donde la cultura ya no existe, sino que es usted la barbarie. Ahí también hay un oponente que quizás no es un personaje en concreto, pero sí, sí, es una fuerza. Sigamos acá. Semántica estructural. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Así se llama en el mundo académico. Semántica estructural. Vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. ¿Ya? Semántica tiene que ver con los significados y tiene que ver con los objetos. ¿Ya? Los semas. Los semas. Los objetos. Vamos a escribirlo acá. Objetos y significados. Vamos a ver. Objetos y significados. ¿Ya? Significados. Vamos a dejarlo ahí como es la primera vez que ustedes escuchan esta palabra, me imagino. ¿Ya? Pero tiene que ver con la significación. ¿Ya? No solo, no solo, por ejemplo, de lo que significan las palabras en sí. ¿Ya? Que eso tiene que ver con con esta, con la la búsqueda de la raíz de la palabra con la etimología. sino que tiene que ver con algo más. Tiene que ver con que cada objeto, cada elemento del cuento o del arte literario siempre es significativo. ¿Ya? Cumple una función estructural. Va estructurando finalmente el mismo cuento que vamos a leer. ¿Ya? Es una ciencia, es una ciencia proveniente de la lingüística y es muy importante no solamente para las personas quizás que quieren seguir una carrera humanista, sino que está en todas partes el tema de la semántica estructural. En cualquier carrera ustedes van a ver también elementos de semántica estructural que van a desglosar los fenómenos y van a entender su misma estructura interna. A modo como ver debajo del agua, ¿no? O como ver una estructura abstracta dentro del fenómeno que nosotros estamos observando. En este caso el cuento. Recuerden que nosotros estamos viendo estructuras del cuento. Es un aparataje teórico, es una forma distinta de acercarse al cuento que tiene que ver con una ciencia, tiene que ver con un acercamiento más científico a esto. ¿Ya? Aquí en lectura y escritura especializada y les voy a recordar siempre de eso, nosotros tenemos que ver estructuras más abstractas, estructuras, tipologías textuales también y tenemos que ver cómo en cada tipología ya se genera una estructura distinta. En este caso nosotros estamos viendo estructura del cuento. ¿Bien? Vimos recién la de Pro, la de este pensador ruso que está acá arriba, ¿Ya? Que es la estructura del cuento mágico, maravilloso que está acá. El héroe, el agresor, el mandatario, el donante, el auxiliar, el falso héroe y la princesa del rey, ¿Ya? Que recién hicimos una ejemplificación, esto de la ciencia del texto avanzando y tenemos a otro pensador acá, a Greimas, que también es muy importante y nos otorga el modelo octancial. Recuerden que yo siempre les digo que los personajes se definen por sus acciones y sus pareceres, ¿No? El personaje siempre realiza acciones dentro del cuento y en ese sentido estas funciones estas acciones están descritas en un modelo como este. Seguimos más abajo vimos también lo de Harry Potter que también es una se puede leer bajo esta estructura y así muchísimas otras obras ya sea por ejemplo un cuento una novela o sea una película siempre hay un eje hay algo que se busca hay algo que está ahí para ayudarnos también a cumplir nuestros objetivos y el cuento también es una ejemplificación de eso ¿No? Es como por ejemplo un héroe un personaje que no necesariamente tiene que tener superpoderes sino que tiene que ser el personaje más bien principal ya busca ya intenta superar ciertos escogios intenta por ejemplo ser mejor ser superior por ejemplo lograr ciertos valores que van a hacer juego en este intercambio de fuerzas ¿No? entre el eje de comunicación y el eje del poder vamos más abajo más abajo la semántica estructural obviamente que tiene que ver con los objetos y significados que están dentro de la obra de arte literal ¿Bien? veamos acá dice el sujeto dice alguien que desea algo o alguien individuo grupo institución etcétera que lleva a cabo la acción central del relato generalmente dirigida a la obtención de un bien material o simbólico ¿Ya? acción central acción central del relato ¿Bien? recuerden que el sujeto ya o el protagonista en este caso ya puede ser uno un ente eh material o abstracto ¿Bien? puede ser una institución puede ser un individuo también hay distintas obras que van por ejemplo a ejemplificar esas acciones objeto dice se refiere a algo o alguien que desea el sujeto y que satisface una carencia existencial del propio sujeto una carencia por ejemplo de formación una carencia de conocimiento un deseo de saber ahí también hay otra función el destinador dice el destinador es la intención abstracta que motiva al sujeto a cumplir su objetivo es la entidad que proporciona el objeto que beneficiará o perjudicará a un destinatario ¿Ya? el destinador es parecido como el destino ¿Ya? se ejemplifica la intención tú debes hacer esto o tú estás mandatado a hacerlo debes descubrir debes eh matar al dragón por ejemplo ¿Ya? esa es una función más el destinatario constituye una especie de objeto indirecto es decir recibe el beneficio o perjuicio proporcionado por el destinador ¿Ya? acá por ejemplo están las figuras de quién tiene que ser rescatado por ejemplo ya sea un pueblo por ejemplo un origen ¿Ya? nosotros podríamos hacer este mismo esquema no sé por ejemplo en el en esta serie del Mandalorian ¿No? aquí por ejemplo el destinatario el objeto indirecto sería por ejemplo Robu o Baby Yoda ¿Ya? que tiene que ser rescatado por ejemplo pero que a su vez también se se convierte en algunos pasajes en sujetos allí hay que tener eso bien en claro esto es totalmente dúctil movible adaptable también a la obra ¿Ya? la obra literaria tiene que responder a una estructura como esta pero esta estructura no es algo fijo es algo que siempre va cambiando ¿Ya? y que va cambiando también bajo la interpretación del mismo lector ¿Ya? y de las acciones de los personajes por eso les decía que Robu a veces se ha convertido en protagonista a veces el protagonista es por ejemplo Mandalorian y así van haciendo este juego narrativo sigamos acá sigamos acá sigamos acá vamos a cambiar el color acá uy era destacarlo no el color de la fuente ahora vamos acá acá oh me equivoqué no pude todo negro no hay que ver no hay que ver no hay que ver entonces esto es amarillo ahí está ayudante el ayudante es quien auxilia al sujeto en su programa narrativo para conseguir el objeto el ayudante se opone paradigmáticamente contra el oponente porque este último cumple el auxiliador negativo es quien ayuda al sujeto a conseguir su deseo muy importante muy importante siempre por ejemplo el cuento tiene esa función de ir enseñándonos muchas veces y esos personajes que van enseñando a los héroes son muy importantes muy importantes en ellos por ejemplo se grafica el aprendizaje que uno puede sacar de un cuento a veces no está tan claro por ejemplo en los cuentos contemporáneos no es muy claro pero en una estructura de un cuento fijo siempre está por ejemplo en esta serie My Hero Academia que yo la veo con mi hijo el personaje este como musculoso y todo que le entrega como el poder al pequeño este la entrega como el poder ahí hay un ayudante alguien que enseña alguien que te va a preparar a ti te va a entregar un don para que tú por ejemplo puedas conseguir los objetivos ya sea por ejemplo convertirse en héroe ya sea por ejemplo aprender a sí mismo o salvar por ejemplo alguien ahí tenemos un pequeño ejemplo de la estructura vemos acá oponente el oponente de acuerdo con Greimas se refiere al rol del auxiliante negativo correspondiéndole desde un punto de vista del sujeto de hacer un no poder hacer individualizado que en forma de actor obstaculiza la realización del programa narrativo los obstáculos que uno puede enfrentar también es importante decir que el oponente siempre iguala o supera por ejemplo el poder del protagonista siempre es un desafío si no hubiera desafío por ejemplo no hubiera este esquema dramático esta lucha de fuerza y no sería por ejemplo interesante el cuento está esta lucha de fuerza en el cuento está también la presencia del oponente del ayudante del destinatario el destinador el objeto y el sujeto a veces no están tan claros tan explícitos pero sí haciendo un pequeño análisis uno puede descubrir esta estructura interna ya sea del cuento ya sea de una novela ya sea de una película ya sea de una serie de televisión también muy importante decirles que estos esquemas o estas formas de interpretar por ejemplo estos fenómenos las personas que son realizadores ya lo saben bien los estudian ven las formas de hacerlo mucho más efectivo por ejemplo ya todos los productos culturales que nosotros consumimos ya sea serie de televisión películas ya sea libros ya están por supuesto intencionados ya hay una hay un estudio detrás ya donde estos factores como ver por ejemplo las las tipologías textuales como ven por ejemplo la ciencia del texto ya están presentes en los productos culturales siempre están presentes para ustedes pero de manera supersticia ya están dentro así como mirar bajo el agua como nosotros nos estamos aprendiendo a especializar en textos es muy importante que ustedes entiendan eso que un texto no solamente es una apariencia sino que hay una estructura esencial detrás ya sea en cualquier tipología textual siempre les voy a insistir en eso porque en eso se basa una de las ideas basales ya por decirlo así del mismo de esta misma asignatura aprender que en cada cuento en cada producto cultural existe existe ya una estructura interna que lo va a determinar algunas veces o los va a guiar para quien para quien vamos más abajito para que vieran toda la la diapositiva para quien desee aprender a escribir esta estructura son muy muy importantes quizá por ejemplo si ustedes entran después a un curso de escritura creativa por ejemplo les van a presentar este tipo de esquema y a veces hay que seguirlo como al pie de la letra para que para ir acostumbrándose y luego después de varios intentos varias propuestas uno logra tener un cierto estilo propio pero siempre considerando considerando que el cuento tiene una estructura detrás cada cuento que ustedes lean y que yo lo voy a hacer leer para que hagan la sinopsis y para que me hagan un pequeño informe de este ya vamos a aprender cómo se puede hacer un informe porque hace un informe en este curso bla 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 pero la idea principal es que existen estructuras que son basales son basales que vienen por ejemplo de la ciencia de la lingüística ya recordemos aquí la semántica observar los objetos y significados que cumplen función dentro del relato o bueno eso que cumplen funciones dentro dentro recuerdo una vez un cuento que no me sé el título pero que leímos una vez en la esa media recuerdo y mi profesora me decía por qué las cortinas son azules me decía a propósito de las cortinas mías que son azules y claro eso no es casualidad los colores por ejemplo son significativos no son casualidad el color por ejemplo azul connota el sueño por ejemplo connota también de alguna forma estos espacios de de sosiego pero también de las mañanas una mañana por ejemplo gris siempre es como medio azulada y los colores cumplen una función dentro del relato es muy interesante conocer ese tipo de propuestas conocer ese tipo de estructuras para la idea basal otra vez para analizar este tipo de cuentos este tipo de productos culturales en cuanto a lo que hay dentro lo que está basal lo que sintetiza y a la vez es la parte esencial de una obra que eso estructura bien más tardecito más tardecito ya vamos a analizar un pequeño video un pequeño video que está acá y vamos a ver si los personajes cumplen el modelo actancial lo vamos a ver y lo vamos a contrastar con esta estructura que está acá sujeto objeto destinador destinatario ayudante y oponente también les tengo preparada una diapositiva donde está el modelo actancial el análisis del modelo actancial del cuento de Blancanieves ustedes lo conocen y más o menos pueden visualizar los personajes y podemos decir ah esta estructura que cumple ciertas funciones si se puede reflejar en esa obra por ejemplo para quienes les interesa también profundizar un poquito más pueden ver este este video de esquema actancial de Greimas del autor que estábamos viendo y que es parte de una colección de videos de escritura creativa que les puede ayudar mucho si es que ustedes tienen por ejemplo una propuesta de cuento por ahí para escribir y también les puede ayudar a visualizar estas estructuras internas y esenciales del mismo relato bien chiquillos estuvieron bien bien callados hoy espero que para la próxima tengamos más participación recuerden que es esencial para nosotros también y que esta asignatura no es fácil no es fácil tenemos hartas horas tenemos hartas que producir y si ustedes le pusieran más empeño estoy seguro que tendrían aprendizajes maravillosos aprender de los relatos aprender también de cómo funcionan estos y verlos bajo el agua penetrarlos más allá más allá de esa simple apariencia de palabras es la esencia misma de la ciencia alta ya entonces nos empezamos a despedir porque ya son las 11.50 y ya tenemos un pequeño receso bien deseo que tengan un buen día y nos vemos en la próxima clase cuídese chao chao andrés chao cuídese despeque esa mascarilla y no salga porque es cuarentena hubiera gustado que me dijeras que te parecía la clase mejor pero bueno vamos a conversar entre bienestar de la salud y usted prefiere bienestar de la salud una clase ya después vamos a profundizar en eso que estén muy bien cuídese chao Gracias.